En Nuevo León, los niños y las niñas son lo más importante. Por eso hoy queremos contarles a ustedes y a sus familias todo lo que el gobierno del Nuevo Nuevo León está haciendo por todas las niñas y los niños del Estado. Y para hacerlo, queremos que conozcan la historia de alguien. Su nombre es Nunu. Cuando ustedes nacen, nosotros los llevamos a sus casas para cuidarlos y acompañarlos y que estén seguros cuando llegan a su nuevo hogar. Y ahí nos encargamos de que todos los derechos que tienen los niños estén protegidos. Hemos abierto ya casi 100 estancias infantiles en todo el Estado. 22 mil niños y niñas de Nuevo León asisten a estos centros de educación infantil que son más de 120 en el Estado. Como ludotecas, centros comunitarios, bibliotecas, donde todos ustedes y Nunu pueden descubrir el mundo al lado de sus familias. Todos en el gobierno estamos aquí porque aquí está Mariana, y está el gobernador que quiere que todas las familias en Nuevo León sean felices. Eso es lo que queremos aquí en Nuevo León. Que todos los niños y las niñas sean felices. El gobierno del Nuevo Nuevo León.